Buenas tardes Puse a hacer empanadas, dije para ahora el desayuno Gracias, gracias ¿A Diocan le gusta? ¿Te gusta Diocan? Sí, 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 me gusta Así que vamos a comer una empanadita de queso ¿A ti como se va a hacer eso, mi hermano? Yo, yo creo Ya puedo fritar, amigos, ya las empanadas El aceite antes no me agradaba el olor Ya voy asimilando, ya voy asimilando Ya están las empanaditas Ahí van las empanadas Y también estoy haciendo meneme Porque a Diocan le gusta el meneme Sí, gracias Hola amigos ¿Cómo están? Muy buenas tardes Espero estén muy bien Nosotros muy bien, les comento Después de una lluvia bastante fuerte Y caliente, ha salido el sol En la mañana, bueno, desayunamos súper rico Con Diocan Y ya se pasó prácticamente la mañana Haciendo nuestras cosas Ahorita ya, bueno, no hemos alistado Porque les comento que vamos a ir a hacer Ese estudio que me han pedido Para ver si el bebé está libre de síndrome de Down Inshallah Estamos un poco nerviosos, les comento Pero todo lo vamos a dejar en las manos de Dios Que todo vaya muy bien Entonces estamos de ida para allá No necesito estar en ayunas para hacer este estudio Entonces por eso decidimos ir después del mediodía Ahorita estamos de ida aquí a la calle principal Para tomar un taxi Porque realmente no sabemos exactamente Dónde está la dirección Entonces sí quiero que me acompañen Deseenos buenas vibras Y que salga todo positivo Que todo salga bien Que todo esté limpio Que el niño, el bebé El niño, niña, perdón Esté muy bien Así que acompáñenme Que empiezo este video Los invito a que le den un bonito like Por supuesto que se suscriban Que compartan, que comenten Y aquí está el futuro papá Hola Hola ¿Cómo estás? Sí, sí, bueno Está caliente Está caliente Muy buena Muy buena, vámonos Vamos Amigos, ya llegamos Después les pregunto Les comento cómo nos fue Amigos, todo fue súper rápido Los nervios, lo único que se... Sí En el día sale dentro de unas dos horas Entonces eso vamos a estar esperando Esas dos horas creo que van a ser largas No vamos a ir para el centro Porque Yocan quiere cortarse el cabellito Entonces hasta eso yo creo que ya Le va a llegar un mensaje al teléfono Y ya eso se lo vamos a mandar a la doctora Obviamente Ni nos manden Fue solamente lo del... Que me quitaron sangre, ¿no? Me tomaron sangre Eso Así que... Suerte Estoy nervios, amigos Porque obviamente uno quiere que todo salga bien Todos los amos en las manos de Dios Y nos vamos para el centro, amigos Para más o menos pensar en otra cosa Que no sea eso Yo creo que había que 그때 vomitado Cosía que quiero en la forma Y nos vamos a dar de ser Qué lecats Amigos, les comento que mientras Yohan está en el peluquero, me vine a tratar de ver qué me hace. Quiero comprarme ropa, cambiar un poquito el vestuario y pues me he elegido un vestido y ahorita ya que me he colocado el vestido, me he dado cuenta que ya mi pancita está creciendo. Sí, me puse un vestido, te lo voy a mostrar y pues ya se puede notar un poquito mi pancita. Se nota. Sí, ya se nota, ya se nota un poco la panza, un poquito. Amigos, con este me siento más conada, ¿saben por qué? Porque aquí ya, para que quede libre cuando vaya creciendo la panza. Entonces, me siento más cómoda. Mira, así tiene una abertura en la pierna. Este me gusta. Yo salí de la plaza solamente con medias. Y una polera que me gustó. Es que soy como que, por eso no me gusta comprar. Solo porque soy muy indecisa. Entonces ya me encontré con Yohan. Yohan está ya estrenando Oreja. ¿Les gusta su cabello? Hola. ¿El mismo modelo? Sí. ¿Hay una modelo? ¿Hersaman? Siempre el mismo modelo, amigos. Entonces, ya que estamos por acá, me dice, ¿qué quieres comer? Y siempre, pues, antes nosotros veníamos a un restaurante que es por acá. Y como ya vimos por el otro lado, entonces ya no venimos seguidos. Entonces, cuando hay la oportunidad de que estamos por acá, vamos a ir para allá. Entonces, vamos a ir para ese lugar. Estamos por pleno centro. Y como pueden ver, el clima está bien bonito. Entonces, por ende, hay bastante gente. Vamos para allá. Sokan y mekler. Tos, tos. La comida callejera de Turquía. Tos. Lo siento, pero voy a mostrar mi hamburguesita. Uy, Yohan se pidió. ¿Qué te pediste, Yohan? Tautonet. Tautonet. Una, no, es una chavarma, tío. Chavarma, tío. Por fin, no, es una chavarma. Bueno. Afieto, soy yo acá. Gracias. Gracias. Estamos con hambre, amigos. Así que, a comer. Buen provecho. Si ustedes igual están comiendo, yo me voy a comer una hamburguesa. Riquísimo, amigos. Buen provecho. Hola, amigos. Les comento que acabo de llegar a la casa. Se ha puesto bastante frío. Ayer llegamos a la casa y me canso, amigos. Me canso y nos quedamos dormidos ahora. Otro día más. Acabo de llegar a la casa porque les comento que ayer, una vez que les dije que iba a llegar el test dentro de dos horas y nunca llegó. Lutzeng Maybi. Está hablando mi loro. Este. Todo el día con el nervio, amigos. Y ya son las cinco de la tarde y recién ha llegado el test. Entonces, ya a Giocan le llegó porque le dio su número de teléfono de él. Entonces, recién le hemos mandado eso a la doctora. Y estoy como que en la incertidumbre. Pero a lo que, bueno, nos explicó la doctora, recuerda, de la tablita esa, si estaba en el color, si estaba en el color verde, o sea, por debajo del color verde. Entonces, es que todo estaba muy bien. Y como, pues obviamente está en turco y en palabras médicas ahí. Entonces, estaba investigando en internet y todo, pero a lo que he visto, bueno, la tabla, pienso que está bien. No sé, amigos, estoy nerviosa. Entonces, una vez les responda a Giocan a la doctora, ya les voy a avisar. Giocan, estás trabajando a full, amigos, fui y estaba llenito el salón. Estaban haciendo tinte, spray, parece que habían usado bastante, parece que habían peinado a otra persona. Entonces, Giocan, nomás estoy de ella me vine porque dijo, ay, no, aquí hay mucho, andando nomás a la casa. Me devolví, ya tengo la comida lista, todo eso. Entonces, no estuve mucho tiempo allá en el salón. Ya me vine porque también comenzó la chinchininga y aparte no puedo estar en el salón cuando está así. Pero ahorita está cerrada la puerta y había una cliente ahí que yo le abría la puerta y de ella la iba y la cerraba. Hay clientes a veces, amigos, hay clientes a veces que son especiales. Entonces, yo abría para que salga el que de entre aire, pero ya lo voy a cerrar. Bueno, esto es otra cosa. Así que me vine nomás rapidito. Rapidito vine y me comí dos cucharadas de yogur. Aquí, pues, los turcos se convienen bastante en el yogur, en temas de limpieza y todo eso. Y yo como me dice, ¿te vas a la casa y te comís dos cucharadas de yogur? Agua, ¿para que salga eso? Que ha inhalado, me dice. Bueno, sus creencias, ¿no? Y así, amigos, así que esperemos que todos... Salga muy bien. Igual lo de la tiroides hay igual puestas en temas numéricos y letras y todo eso que uno no le entiende. Ni en español. Si estuviera en español ni en español, uno no le entiende porque todo, pues, es como que en códigos y todas esas cosas. Entonces, ya una vez eso nos diga la doctora, ya les aviso. Voy a esperar que llegue mi esposo y después para cenar. Llegó Geocan. Este es mi almuerzo. Ya sirvió un plato con arroz. Simple pero muy rico. Amigos, acabamos de cenar, almorzar, cenar. Geocan está ahí con los loros, le digo que ya los deje de dormir. Que ya es hora de dormir. Ahora sí. Ya que hemos cenado y nos hemos alimentado bien. No peleen, no peleen. Peleonas son las hembritas mías. Bueno, quería comentarles que ya comentarles que la doctora ya escribió. Ya nos mandó un mensajito. Y, pues, bueno, son buenas noticias. Nos dijo que el estudio este todo está muy bien. Dijo que está fuera de ese rango que, bueno, se lee ahí, ¿no? Entonces nos dijo eso, pero sí que siga tomando la medicación para la tiroides, que siga tomando eso. Así que de verdad que nos alegra mucho de que nos diga eso, de que está todo bien. Ya estamos más tranquilos porque de verdad que hoy estaba sumamente intranquila porque no había llegado el resultado. Y obviamente si no llega no le podemos mandar a la doctora para que ella nos diga que era lo que había salido. Entonces, así, amigos, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo salió muy bien. Ya conmigo es como que ya respiramos, ya cenamos y todo eso. Ahorita vamos a ver una peliculita. Ya para más tranquilizarnos porque realmente estaba intranquila con eso. Sé que sí o sí teníamos que hacer este test para la tranquilidad tanto de nosotros y también obviamente para la del lado. Doctora y por qué siempre se hace este estudio, ¿no? Entonces, bueno, al menos aquí en Turquía. Entonces, así, amigos, les doy la noticia de que ha salido bien los resultados. Nos estaremos viendo mañana. Nosotros vamos a ver nuestra película con mi esposo. Comer una frutita. Trajo frutilita y unos duranitos que ya están saliendo. Eso y agua. Y agua, amigos. Todavía nada de dulce. Nada de dulce todavía. Eso sí, lo que me he dado cuenta, amigos, que ya ahora estoy comiendo un poquito más. Ya los olores como que no me, no me, ¿cómo les digo? No me incomodan mucho. Por ejemplo, he hecho empanadas de fruta o las empanadas y pues no ha sido ningún problema. Antes el olor a aceite, no, no, no. Le hacía unas X. Eso sí, con el dulce no quiero como que entrarle, digamos, ese día comí el heladito, pero de ahí nada más. No quiero como que, bueno, ya no me hizo nada y quiero, quiero comer nuevamente. No. Quiero seguir nomás con lo de la fruta, que es lo más natural. Claro que igual las frutas obviamente tienen azúcar. No solamente las frutas, también las comidas igual hacen que se vuelva azúcar, entonces, pero mientras menos sea como que, como les digo, que dulce, que todas esas cosas. O sea, me refiero a galletitas, qué sé yo, a, no, bueno, chicles, no, porque nunca me gustó. A pastillitas y todo eso, porque eso sí que es ya más azúcar, ¿no? Tal vez de vez en cuando una azotita o algo, pero de ahí no más. Así que así amigos, todo ha salido muy bien, le agradezco a Dios y a ustedes por sus buenas vibras. Vamos a ver una película, nos está subiendo mañana.